Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es el fotoperiodismo El fotoperiodismo es un género de la comunicación social que tiene un valor e importancia crucial en la sociedad actual Concepto del fotoperiodismo El fotoperiodismo es una parte esencial en el género periodístico el cual busca representar, comunicar y transmitir por medio de la fotografía acontecimientos importantes que ocurran ya sea en el día, sucesos, escándalos, personajes, temáticas, espectáculos, entre otros Quienes se dedican a este género del periodismo son los fotoperiodistas y también reporteros gráficos ¿Cuál es el objetivo del fotoperiodismo? Su objetivo principal es poder transmitir información de manera rápida e instantánea con solo visualizar una imagen o fotografía Se basa de manera esencial en hechos que ocurren a diario capturándolos en fotografías que sirven para enseñar momentos y realidades que se viven en la sociedad en especial hechos importantes como conflictos, eventos, cualquier suceso de carácter político y gobierno e incluso deporte Es una profesión que amerita de forma obligatoria que los fotoperiodistas vivan conectados con el mundo sus acontecimientos y momentos justos Este sector de los medios de comunicación busca dar voz a quienes no se les da concienciar sobre las sociedades y los hechos de la vida real ¿Cuáles son las características del fotoperiodismo? El fotoperiodismo tiene características claras que deben ser tomadas en cuenta de manera obligatoria para poder realizar un buen trabajo Estas son las siguientes Actualidad Es importante que un fotoperiodista viva conectado con las novedades que ocurren a diario De esta forma puede brindar información clara y actual por medio de las imágenes y fotografías que acompañen al texto del que se abre Esto debido a que las noticias deben ir de la mano con el mundo real y que pasa todos los días Objetividad Se requiere que la situación que se está fotografiando para enseñar un hecho o acontecimiento sea representada de manera eficaz y confiable teniendo en cuenta la importancia de cuidar lo que se intenta transmitir, el entorno y el contenido de la noticia Estética Las tomas de imágenes deben ser elaboradas Es esencial hacer un buen uso de la perspectiva, la luz, la relación que existe entre la figura y fondo, el encuadre, entre otros ¿Cuál es la historia del fotoperiodismo? Este género de noticias tiene sus orígenes en las fotografías de guerra las cuales tuvieron sus inicios a mediados del siglo XIX Esto se extendió a medida que fue pasando el tiempo a otros sucesos sociales que cobraron interés en el ámbito periodístico y que aún en la actualidad son tomados en cuenta a la hora de mostrar una noticia El fotoperiodismo es un medio de comunicación que ha pasado por diferentes etapas tuvo momentos de éxito con revistas de fotografía como Live y ha tenido que actualizarse de manera constante en el mundo de las nuevas tecnologías implementadas en la sociedad además de buscar noticias que levanten interés en las personas y enseñar novedades de impacto, lo cual no es tan sencillo ¿Cuál es la importancia del fotoperiodismo? El fotoperiodismo posee una importancia crucial en la actualidad a pesar de ser un género visual que cobró un lento sentido en los medios de comunicación Esta disciplina creativa ha traído consigo un propósito en la sociedad que concientiza a las personas de manera clara y concisa a través de imágenes, gráficos y fotografías Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!